Yo ando buscando a Cristo Jesucristo donde estará, lo busco en todas partes y no lo encuentro donde estará Está en mí, está en ti, está en mi hermano, está por ahí Está en mí, está en ti, está en mi hermano, está por ahí Yo quiero andar con Cristo que es el camino a la salvación Él me da la vida eterna, Él me bendice, gracias Señor Yo quiero andar con Cristo que es el camino a la salvación Él me da la vida eterna, Él me bendice, gracias Señor Está en mí, está en ti, está en mi hermano, está por ahí Está en mí, está en ti, está en mi hermano, está por ahí Yo quiero andar con Cristo que es el camino a la salvación Él me da la vida eterna, Él me bendice, gracias Señor Yo quiero andar con Cristo que es el camino a la salvación Él me da la vida eterna, Él me bendice, gracias Señor Está en mí, está en ti, está en mi hermano, está por ahí Está en mí, está en mí, está en mi hermano, está por ahí La 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 Gracias.